Son terapias alternativas para lograr una recuperación del animal que tenga alguna lesión ortopédica o alguna lesión neurológica. Ahora la fisioterapia también es para mascotas. Una veterinaria local anexó a sus servicios los de kinesiología para perros y gatos. Que los hayan chocado, salgan de una operación o simplemente tengan problemas para moverse por ser muy viejitos. Hace más o menos dos meses que lo venimos aplicando. Son pocos los pacientes que tenemos, pero ha dado muy buenos resultados. Lo más común son accidentes, fracturas, pero tenés también patologías relacionadas con la vejez, como la artrosis, la artritis, para aliviar el dolor. Es un método alternativo para aliviar dolor sin usar calmantes también. Se usa para todo ese tipo de casos. Por ejemplo, por ahí uno tiene un animalito que está rengo o algún tipo de problemas de ese tipo. ¿Hasta qué punto se puede rehabilitar un animal? Primero se lo evalúa el clínico y es derivado de la clínica, de todos los pacientes de fisioterapia. El dueño ve el dolor, puede ver una claudicación, puede ver diferentes anomalidades. Y el paciente se evalúa apenas llega y se ve qué tipo de terapia se elige. Y bueno, la evaluación siempre es a nivel, digamos, de las sesiones. Uno a veces con una sesión, a veces no te podés llegar a guiar de que si el animal se va a recuperar o no, pero a lo largo de varias sesiones lo vas evaluando. No es que con 10 sesiones el animal ya se recupera, sino tenés que ir evaluándolo en el momento. Depende de cada caso también, cada patología es distinta. ¿Y es similar a la fisioterapia que se hace en las personas? Sí, muy similar. Es bastante parecido. Lógicamente parecido. Los equipos son los mismos, las terapias a veces son las mismas. Es un servicio también accesible, nosotros tenemos precios, se paga por sedición y es un precio accesible. También tiene que ver el poder adquisitivo del dueño, pero no, no es. Por lo general la gente por ahí se rehusa, en realidad no es un costo alto, pero cuando ya empiezan a ver resultados se prenden y lo siguen haciendo. Gracias por ver el video.